Gloria No llores mi hermano en este problema Confía en el Señor y Él te ayudará En medio de las luchas compruebas de tu vida Por algo es al Señor y Él lo irá tú No llores mi hermana en este problema Confía en el Señor y Él te ayudará En medio de las luchas compruebas de tu vida Por algo es al Señor y Él lo irá tú Pedir y se os dará Buscar y lo hallaré Y amar se os abrirá Pedir en la oración Aleluya No importa tu problema No importa tu problema Pedir en la oración Buscar y lo hallaré Y amar se os abrirá Esperar en la oración Esperar en la oración Los santos de tu ser Que sean de bendición Y Él lo irá tú Pedir en la oración Pedir en la oración Esperar en la oración Alta la oración Alta la oración Salamás En el Señor No llores mi hermano en este problema Confía en el Señor y Él te ayudará En medio de las luchas En medio de las luchas O pruebas de tu vida Por algo es al Señor y Él lo irá tú Pedir en la oración No llores mi hermana en ese problema Confía en el Señor y el Dios me va En medio de las luchas, no pruebas en tu vida Por almas al Señor y el oído a tu amor Pedir, dice, observar, buscar y lo hallaré 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 A las mujeres que están patando luchas A las mujeres que están clamando Dios Concelan a sus peticiones papá del cielo Así es Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y dan esa oración Que te la consta en toda su decisión